Un empate fuera de casa siempre se suele decir que es bueno, pero yo creo que en la recha en la que estamos y con los partidos que estamos haciendo, yo creo que debemos intentar ir a por la victoria y lo primero es intentar ganar y luego ya depende de cómo va el partido ya se verán otras opciones. Bueno, el timón del equipo lo tenemos que llevar todos en conjunto, no solamente una persona, la verdad es que hay bajas y parece ser que puede que juegue el partido y empiece como titular, pero la verdad es que el timón lo tenemos que llevar todos como conjunto, que eso es lo que hay que hacer cuando estamos poco... Hombre, responsabilidad siempre hay cuando juegas de pivote en cualquier equipo y más si eres joven y estás jugando ya al máximo nivel, siempre hay responsabilidad y este partido pues parece ser que sí que va a haber más porque si se da el caso de que jugamos los dos va a ser un partido complicado que con dos chavales de 18 años pues parece que es más difícil aún ganar, pero bueno, estamos confiados y con muchas ganas ya. No, no, sí, muy tranquilo, además Miguel es un muy buen jugador, nos entendemos muy bien tanto dentro como fuera del campo, hemos jugado muchos años juntos y estoy muy contento de poder estar jugando con él. Sabemos que llevan seis derrotas seguidas y que van a ir al partido, están muy necesitados y van a ir a tope, nosotros también, no tenemos que dejar que se levanten y seguir con nuestra racha, tenemos que pensar en nosotros y en seguir trabajando igual, casi van a seguir las victorias. La verdad es que me estoy un poco veteranizando un poco antes de tiempo porque la verdad es que jugar tan pronto a nivel profesional siempre se aprenden muchas cosas de golpe y al final con los partidos ganas experiencia y eso te viene bien. Entonces aprendes sobre todo a colocarte más en el campo, tienes que aprender a gestionar tus esfuerzos para aguantar todos los partidos, tienes que aprender a gestionarte tú para aguantar todos los partidos y estar más sano para el final de él. Si llegabas con tres victorias consecutivas sí que tienes un poco ese descanso de no estar tan apretado por el resultado, por la clasificación, pero la verdad es que ya desde la primera victoria que conseguimos nuestro objetivo no era salir del pozo, sino seguir jugando como equipo porque sabemos que la competición es muy larga y que la situación era difícil, pero bueno, jugando como equipo íbamos a salir y es la misma entidad que tenemos ahora, no hay que pensar en estar más relajados o no, sino seguir trabajando para ganar los partidos. Gracias. Gracias. Gracias.